El sistema de transporte de Black Mesa, este tren automático se ofrece como servicio de cortesía y seguridad a los empleados de los laboratorios Black Mesa. Son las 8.47 de la mañana, la temperatura del exterior es de 34 grados, con una máxima prevista de 40 grados. La temperatura de las instalaciones Black Mesa permanece estable en unos agradables 20 grados. El tren ha partido de los dormitorios del nivel 3. Su destino son las instalaciones de control y los laboratorios de pruebas del sector C. Si su destino es un área de alta seguridad más allá del sector C, deberá volver al interpelador del área 9 y subir a bordo de un tren de alta seguridad. Si aún no ha verificado su identidad en el sistema de seguridad retinal, debe comunicarlo al personal de Black Mesa, ya que deberá someterse a dicho examen, antes de poder entrar en la zona de alta seguridad del sistema de transporte. Debido a la alta toxicidad en material manipulado habitualmente en Black Mesa, no se permite comer, no se permite beber, ni fumar en el interior del sistema de transporte. Por favor, no saque los brazos por las ventanillas. No intente abrir las puertas hasta que el tren se haya detenido completamente en el antena. En caso de emergencia, los pasajeros deberán permanecer sentados y aguardar instrucciones. Si fuera necesario abandonar el tren, los minusválidos lo harán en primer lugar. Evite acercarse a los raíles electrificados y díjese a una estación de emergencia hasta que llegue la ayuda. ¡Suscríbete al canal! 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 atractivante de acceso seguro. No hay que decir que su vida es muy capaz de ver en su forma física. ¿Tiene un amigo o familiar cualificado para integrarse en el equipo de Black Mesa? Hay puestos vacantes en las secciones de manejo de materiales y seguridad de bajo nivel. Por favor, pónganse en contacto con el personal de Black Mesa para obtener más información. Si algún conocido suyo tiene conocimiento sofísico de la vida, biomecánica... //de gascía y balc 되어ilancia menos en un camino de mano. Cuatro. Como lo han dicho, Black Mesa sigue en el mundo que fundamos el movimiento de la sección del personal. Recordamos a todo el personal de Black Mesa que como consecuencia de su trabajo en estas instalaciones, debe someterse periódicamente a chequeos de radiación y contaminación biológica. El acudir a un chequeo de radiación o a un análisis de orina es motivo de despido inmediato. Si crean el estado expuesto a materiales radioactivos o peligrosos durante el desarrollo de sus tareas, diríjase inmediatamente a su supervisor de riesgo a radioactivos. Sea inteligente y piense en su seguridad. Su futuro depende de ello. Llegando al sector C. Laboratorios de pruebas e instalaciones de control. Por favor, apártese de la puerta automática y espere a que el oficial de seguridad compruebe su identidad. Antes de salir del tren, compruebe que no olvida ningún objeto. Gracias. Que tenga un día seguro y productivo. Buenos días, Gordon. Un poco tarde, ¿no? Buenos días, Gordon. Un poco tarde, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero creo que ya están resueltos Me han pedido que me asegure que salgas para allá en cuanto te hayas puesto tu traje de protección ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Me alegro de verle! Sí, todo esto parecen lecturas normales Prima ¿Por qué llevan estas corbatas tan ridículas? Bienvenido al sistema de protección TPMAR-4 Para uso en condiciones de entorno peligroso Precaución Nivel de energía del traje de protección ...de abajo de la luz ...sensores de contaminación atmosférica ...activado sistema de control de ciclos vitales ...activado sistema de control de nivel de munición ...activado sistema de control de nivel de munición ...activado sistema de selección de armamento de defensa ...sistemas médicos automáticos... ¡Adelante! Parece que hoy vas a ser el protagonista Sargento Bucci Preséntese inmediatamente en el momento de su perfil ...hola, Gordon Freeman, me alegro de verle Sargento Bucci ...hola ...hola Ah, Gordon, aquí está Acabamos de enviar la muestra a la cámara de pruebas Hemos llevado el espectrómetro de antimateria hasta el 105% ...un poco arriesgado, pero... ...necesitamos resolución adicional A el investigador le preocupa mucho que consigamos un análisis definitivo con la muestra de hoy ...me imagino que les habrá sido difícil conseguirlo ...me están esperando, Gordon ...en la cámara de pruebas ...hola 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 Me temo que hoy nos vamos a desviar un poco de los procedimientos estándar de análisis, Gordon Ya, pero tenemos una buena razón. Esta es una oportunidad sin igual. Es la muestra más pura que jamás hemos visto. Y la más inestable en potencia. Pero si sigue los procedimientos estándar de inserción, todo saldrá bien. No sé cómo puedes decir eso. Aunque soy consciente de que es difícil que se dé una secuencia de resonancias, no me convence que... Gordon no tiene por qué oír esto. Es un profesional altamente capacitado. Hemos asegurado al administrador que nada fallará. Así es cierto. Gordon, confiamos plenamente en usted. Bien, adelante. Que pase ahora. Probando... Probando... Todo parece funcionar correctamente. De acuerdo, Gordon. Su traje debería permitirle salir de este embrollo. El especímen llegará en unos momentos. Si me hace el favor de subir y conectar los rotores, podremos situar el espectrómetro de antimateria en 80% y mantenerlo así hasta que llegue el portador. Muy bien. Seguiremos desde aquí. Energía al grupo 1 de emisores en... 3... 2... 1... Observo vectores de fase previsibles. Emisores del nivel 2. Activación... Ya. Gordon, no podemos saber cuánto tiempo puede funcionar el sistema a este ritmo, ni cuánto tardará en completarse la lectura. Trabaje tan rápido como pueda. Condensadores superiores al 1,05%. Eh... No es un problema, pero estoy viendo una pequeña discrepancia. No, vale. Ha entrado de nuevo dentro de los límites aceptables, manteniendo la secuencia. Parece que la muestra está preparada, Gordon. Debería recibirla en cualquier momento. Busca el especímen en el sistema de entrega. No puede saludar a mi prop Olvido. знает que hay en Betterment. No puede le dará 20 años, se puede investigar. Y que hay en Miller. Podemos pedirle a los Lombia. Y que hay una mano para puede. O sea, lo Ursula. ¡Suscríbete! 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 De acuerdo, ¡vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué no nos han hecho caso? Intentamos avisarles. Jamás pensé ver una secuencia de resonancias. Y menos aún, producirla. ¡Gordon está vivo! Menos mal que llevaba el traje de protección. No me atrevo a moverle y los teléfonos no funcionan. Por favor, suba a la superficie cuanto antes e informe a alguien de que estamos atrapados aquí abajo. Me necesitará para activar los escáneres de retina. Seguro que el resto del equipo le ayudará. Después, vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Un colega científico. 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 Un colega científico.